¿Sabes lo que es la cucaracha? Pues, me la han tocado. ¿Han una fiesta? No, 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 te voy a contar. La cucaracha era un bar. Ah. Que Charlie Cordero era el gerente. En la calle de Hamburgo, casi esquina Florencia, zona rosa. Sin memoria, Gus. Enfrente del señorial donde estaba el sugar. Y ahí era un lugar muy de moda. Al que iba Thalía, al que iba Paulín, al que iba Oscar Madraza, al que iba Bibi Gaitán. Y ahí bailábamos en la canción. Y dice, es que bailábamos en la cucaracha. En la cucaracha, no era la cucaracha, la cucaracha. En el bar, la cucaracha. En la cucaracha, shusha. Y hacíamos hilarilarie, oh, oh, oh. Hilarilarie, oh, oh, oh. Hilarilarie, oh, oh, oh. Aquí también.